El Corán Sevilla 2018 Bueno niños y niñas jóvenes Bienvenidos a El Corán Sevilla 2018 ¡Explode! Bueno, no, gracias Todo lo que se ha llamado hoy es culpa mía Así que podéis leerlo por el casillo Y pegarme Y decirme cosas más en Twitter y si no me gusta Y en la quinta WordCamp se llega a vídeos de Notiñaki, que es uno de los que más WordCamp hemos hecho breve y esperamos seguir haciendo más en el futuro. Supongo que todo ha sabido que es una WordCamp, pero es un encuentro de gente que le gusta WordCamp, le interesa o está interesado en conocer los sistemas WordCamp. Y aquí nos reunimos toda gente de España desde Triana que nos gustó. Y yo que no os quiero hablar mucho, he estado un poco en la sombra para que me quede, voy a dejar un pequeño teque de lo que vamos a hablar hoy, que no necesito. Así que, espero que os hagáis bien. Hola, buenas. Pues os voy a contar rapidito, ¿vale? WordCamp Sevilla. Es donde estáis hoy y donde vais a estar hoy y a ser posible mañana. Buenos días, no nos hemos dicho nada todavía. Una WordCamp es una cosa bastante funcional. Entonces esto tiene un equipo de organización que son unos cuantos que nos dedicamos a montar todo esto. Después hay muchísimos voluntarios que ayudan a que todo esto funcione y que los vais a poder encontrar con el peto naranja. Cualquier cosa, cualquier problema, cualquier historia que tengáis, si encontráis a alguien con el peto naranja os puede echar una mano en lo que necesitéis. Por supuesto, tenemos también a los ponentes. Y son los que vienen aquí a contarnos un montón de cosas. Y la parte importante de todo esto, sois los asistentes, sois los que estáis aquí ahora mismo y os vais a encontrar con todo lo que queremos contar. ¿Cuánta gente nueva hay? Para que nos hagamos una idea. Vale, mucha gente que no tiene mucha idea de... ¿Tenéis que idea de qué va esto? Sí, no, no veo mucho porque me da la luz, pero... Vale, esto es un evento de comunidad. Lo principal de cualquier evento de WordCamp es un evento de comunidad y como evento de comunidad que es, se organiza todo lo que habéis visto antes. Es gente que no cobra un duro por organizarlo. Esto lo organizamos todo el mundo de forma voluntaria porque nos interesa mucho o porque nos gusta o porque creemos que de aquí se pueden sacar cosas interesantes. Lo hacemos todo de modo comunitario. Por eso también le tenemos que agradecer muchas cosas a nuestros patrocinadores porque son los que ponen el dinero para que todo esto funcione. De nuestros patrocinadores, que tenemos a los SuperArmin aquí y a los Ammin, fuera tenéis mesas donde están y os van a contar cosas y donde os van a dar regalitos. Así que, si tenéis un rato libre después, si os podéis pasar por vuestras, por sus mesas para que os puedan contar qué hacen y por qué están aquí, pues sería estupendo y interesante. Tenemos a nuestro SuperArmin y Ammin y tenemos también a los auditores y a los startups, los colaboradores, que son los que ayudan a que todo esto se haga bien. Esta es la Wi-Fi, que seguro que es bien, manos a los bolsillos, genial. WordCamp SSCC y la contraseña es WordCamp 2018 con la W y hacer más pintura. Si os vais a enchufar la Wi-Fi, tenemos la Wi-Fi para todo el mundo. Así es, si le quitáis, si apagáis el drop o estas cosas, está bien. Porque así tenemos un poquito más de ancho de barro. Y vamos a empezar. Empezamos el día. Esta va a ser la sala blogger y la sala de belote está saliendo por aquí. Os vais a montar como una escalera, se sube la escalera y hacia la izquierda llegáis a la biblioteca. En la biblioteca es lo que nosotros hemos montado como sala de belote en el día de hoy. Que os hayáis apuntado dentro de vuestra entrada, os han preguntado si sois más bloggers, si sois más desarrolladores y sabéis un poco de esto. Eso no tiene nada que ver con las cosas a las que podéis asistir. Podéis asistir a lo que os de la gana en cada momento. Es decir, que si yo ahora quiero ir a la biblioteca que es aquí y después quiero irme a la de Pato y Víctor, pues simplemente cuando termine esta, cojo y me voy a atrasar. No hay ningún problema, os podéis mover todo lo que queráis y podéis ir a las que queráis. Otra cosa interesante que tiene la puerta, sobre todo para los nuevos, después todo lo que estamos haciendo se sube a un sitio que se llama wordpress.tv y todo está disponible. Así que lo interesante es que vayáis a las que creéis que podéis aprovechar en directo y si hay dos que os coinciden y queréis estar en las dos y los que os parezca más interesante para tenerla en vivo porque la siguiente la vais a poder ver en un par de semanas. Así que, sin problema todo. Tenemos ahora un primer bloque, después del primer bloque vamos a tener un descanso con café. El café, aquí hacia la izquierda, tenéis la escalera que sube, que va hacia la otra sala, la escalera que baja, lleva al barrio. En el barrio va a ser tanto el café como la comida. Después tenemos otro segundo bloque y en este segundo bloque la segunda ponencia es en inglés. Tanto Rafael como Felipe van a hacer su ponencia en inglés. Para los que no tengáis mucho control de inglés os comento que Rafael es italiano y Felipe es alemán. Lo que significa que los dos son extranjeros intentando hablar inglés. Lo hacen bien, pero que no es un inglés americano o un inglés relaterra hablando muy rápido sin que se lo entiende. Son bastante comprensibles y que se pueden aprovechar. Después de las dos y media tendremos una ponencia que va a ser global, que va a ser la de comunidad, que va a volver a ser aquí. Nos vamos a juntar todos. Después vamos a tener la comida, otro bloque, otro descanso con café, otro bloquecito y después tendremos una mesa redonda que va a volver a ser aquí. Y ya cerraremos el día. Os contaremos aquí un poco de qué es lo que vamos a hacer por la noche que básicamente va a ser en este parque. Es decir, hay fiesta esta noche. En el río, con nuestro escrito. Así que es interesante. Y mañana tenemos también día de comunidad. Es decir, mañana sí. Hoy es el día en el que la comunidad nos aporta cosas a nosotros. Para mañana es el día que nosotros aportamos cosas a la comunidad. Para quien todavía no entienda eso mucho, lo vais a entender a lo largo del día. Dentro de nuestra línea hemos intentado tener algo de casi todos los temas. Hemos tratado nuestro PRD, estamos tratando podcast, estamos tratando programación. Hemos intentado hacer un poquito de cada. Y esperamos que resulte muy interesante. Y yo creo que, no sé por qué es lo que tenemos, pero aquí empezamos. A la diez primera sesión. Quien se queda aquí, se queda por aquí. Si os voy a pedir que, como las salas son grandes y vamos a hacer poco, que no os den miedo a acercaros y poneros cerca para que después para las preguntas y esto, los micros sean más fáciles de valor y que los tengáis a los ponentes más cerca. ¿Vale? Una de las cosas interesantes también de una WordCamp es que esto es muy horizontal. Aunque los ponentes estén aquí arriba, después ahí abajo podéis hablar con ellos como si fueran personas normales porque lo somos. Y nadie es. ¿Vale? Así que tened en cuenta eso y, nada, disfrutad. Un día bueno. Aplausos. 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 Aplausos.